Buenos días, Jessica. Amigos de Noticias en Vivo, los números de casos de coronavirus en el estado de la Florida continúan en ascenso. Durante este fin de semana, la cifra de contagiados pasó los 12.000 con más de 220 personas fallecidas. Entre los condados de Miami-Dade y el condado de Brawalsurman, más de 6.000 personas contagiadas, siendo el epicentro de este virus en todo el estado. El Departamento de la Salud del estado de la Florida reportó que ya se han hecho pruebas más de 1016.000 personas. Durante este fin de semana también hubo una noticia y fue el atraco de un crucero con pasajeros infectados y dos personas fallecidas. Este domingo comenzó el proceso de evacuación y podría prolongarse por algunos días más. Las autoridades locales informaron que hay un grupo de estos pasajeros que debe permanecer en cuarentena dentro del barco. Hemos estado tomando precauciones para que estas personas tengan el menos contacto posible con el público. Ellos son transportados tomando precauciones para prevenir el contagio. Pero también hay algunos que necesitan la ayuda médica para salvar sus vidas. Estamos haciendo todo lo posible para lograr un resultado positivo para ellos sin reduciendo la capacidad para nuestros residentes. El alcalde del condado de Miami-Dade también informó que este domingo fue abierto otro centro de pruebas para personas mayores de 18 años quienes podrán asistir con previa cita. Este martes también comenzará una nueva medida en la ciudad de Miami Beach y es el uso obligatorio de tapabocas para empleados y clientes de supermercados, farmacias y restaurantes. Las autoridades siguen insistiendo en que el distanciamiento social es la mejor prevención para el contagio del virus. Jessica, por supuesto nosotros vamos a estar pendientes del desarrollo de la información. Estaremos ampliándolo a través de nuestras rondas de noticias.